que devolvérselos para que ustedes ya desde el lunes el lunes y esta semana lo apliquen pero yo voy a subir una así como hice con la guía así voy a abrir un espacio para que ustedes me lo envíen y voy a poner ahí una una fecha límite si vayan preparando ya su presionario así es cuando ya les toque ya no tienen problemas yo luego se los reviso y se los devuelvo gracias licenciado ¿hay algún mínimo de preguntas? no solo lo que deben tomar en cuenta es es esto miren por supuesto tampoco son todos sino que todo esto es sugerido estos aspectos miren disponibilidad de los estudiantes de medios para sus clases y tareas y y y como se llama hay exámenes la dificultad o facilidad para el uso de las plataformas el costo de sus de sus de su de su internet de sus aparatos para recibir las clases técnicas y medios diácticos utilizados por los profesores la habilidad de los profesores para utilizarlos los resultados de la aprendizaje de los estudiantes esos son criterios de los estudiantes cómo están cómo consideran las tareas que pongan los profesores cómo consideran las pruebas de evaluación algunas sugerencias acerca del cambio en la metodología didáctica por supuesto que para ustedes hacer sugerencia tienen que hacer una leída de asuntos de asuntos pedagógicos no amplia pero si algo sobre asuntos pedagógicos así como yo hice también el marco teórico ven ustedes que definía ahí que es entorno virtual que es el aprendizaje que es un modelo pedagógico que es una estrategia didáctica etcétera etcétera entonces también ustedes hagan su marco teórico al respecto de esto pero básicamente básicamente estas son cuántas ponen está a criterio de ustedes muchas gracias dice que vamos a ver vamos a ver aquí hay un hay un ejemplo hay una guía de entrevista también ustedes llegan de leer esto una guía de observación Lick solo que no está compartiendo Lick no está compartiendo ah bueno ahorita voy a compartir gracias Lick mire una cosita fíjese que un compañero quiere entrar hagan una gracias y son varios los que quieren entrar vení también vamos a subir esto diario de ruta que tratamos en la observación todavía vamos a ver cuestionario miren aquí hay ejemplos de preguntas aquí hay un ejemplo de cuestionario miren compañeros no lo habían visto ya lo ven también ahorita miren miren este es muy similar al que van ustedes a realizar en Ejona aquí miren cuántas preguntas hay muy parecido a este no es igual porque no si ustedes se dan cuenta no no tienen los mismos aspectos pero es muy 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 parecido este puede ser un buen un buen ejemplo ya vieron y vean ahí cuántos cuántos tienen ahí de preguntas hay es una buena es un buen parámetro para que ustedes puedan hacer el suyo hay que leer esto si no leen no van a hacer nada bien jóvenes tienen que leerlo y ustedes los coordinadores vean que los estudiantes están leyendo bueno vamos pues jovenazos a la clase del día de hoy cualquier pregunta que quieran hacer por favor adelante yo voy a seguir con la parte de estadística porque como es estadística necesita explicación y por todo esto forma parte de su trabajo también compañero bueno en las clases anteriores estuvimos hablando de el muestreo dos tipos de muestreo muestreo probabilístico muestreo no probabilístico primero hablamos del no probabilístico la la más utilizada y la menos y el muestreo menos representativo es el llamado muestreo accidental o muestreo accidental o muestreo por conveniencia también les puse aquí el muestreo por cuotas el muestreo intencional en muestreo bola de nieve luego en los en el en las formas de muestreo probabilístico hablamos de el azar simple el primero es una es una rifa así como se hacen las rifas es el muestreo hace un sorteo de azar simple también las vimos el uso de las de las tablas las tablas de de números aleatorios aquí podemos obtener también nuestros números aleatorios nuestros elementos de la muestra luego vimos también el muestreo este muestreo que se llama el muestreo sistemático necesitamos dos números una constante y un número que le llamamos número a estos dos son y con estos dos podemos sacar los elementos de la muestra este es a el siguiente es a más k que es 12 más 50 a este le sumamos nuevamente k a este le sumamos k a este otra vez k k k k más k más k y ya tenemos todos los elementos de la muestra es sumamente fácil también este estos son muy importantes muestrados por conglomerados cada con universo que se divide en conglomerados cada conglomerado es igual a otro conglomerado y similar a un universo total luego el muestreo estratificado aquí el universo puede dividirse en estratos pero cada estrato es diferente a otro estrato por lo tanto hay que sacar muestras de cada estrato hay que sacar elementos de cada estrato así como aquí los estratos fueron las jornadas y tenemos que obtuvimos elementos de cada estrato de cada jornada licenciado disculpe la señora quiere ingresar gracias señorita vamos a obtener esto pues dividimos este estrato ni más ni menos que en conglomerados y que son las secciones y aquí podemos solamente elegir una sección como la elegimos al azar aquí también podemos elegir una sección como la elegimos al azar aquí podemos elegir una o dos secciones como las elegimos al azar y si llevamos esos procedimientos nuestra muestra sigue siendo representativa si no se hace si no se hace así nuestra muestra no sabemos si es representativa lo más seguro es que no bueno ahora vamos a hablar de otro tema inicialmente vamos a hablar de el cuadro estadístico pónganme atención cualquier pregunta pueden plantearla cuando preguntan me ayuda mucho a dar mi clase a aclarar dudas se miran que están interesados aprenden están atentos están ahí en la pantalla bien jóvenes hay un profesor que los obliga a poner su cámara abrir su cámara para que miren si están ahí si están haciendo tareas disculpen ¿qué página del libro está eso? esto del cuadro estadístico está en la página número 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 bueno fíjense que el cuadro estadístico propiamente está en la página número 48 pero vamos a comenzar en la página 45 45 de ver el cuadro vamos a comenzar en la página 45 aquí comienza el tema de la variable nosotros en un cuadro estadístico registramos las variables estudiamos una determinada variable y es lo que vamos a registrar lo que vamos a apuntar es el control que vamos a llevar control de una variable ¿qué es la variable? pues la variable dice que es cualquier característica cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores ya sea cuantitativa o cualitativamente dice que es cualquier característica o cualidad de la realidad y que asume distintos valores y pueden ser valores cuantitativos o cualitativos más adelante vamos a ver esa diferencia entre cualitativos y cuantitativos aunque esa diferencia no es nada complicado bueno fíjense que la variable se desagrega en datos se expresa en datos ¿qué es el dato? el dato es el valor que adopta una variable o sea una variable adopta un valor es la medida de una variable es la medida de una característica de interés y una característica de interés es la variable pues es una medida el dato es una medida los datos dice se definen como colecciones de cualquier cantidad de observaciones relacionadas colección de cualquier cantidad de observaciones o sea que en un cuadro por ejemplo por ejemplo jóvenes acá aquí hay una colección de observaciones aquí hay un conjunto de datos aquí están esos datos incluso aquí están distribuidos en columnas bueno bueno aquí está el conjunto de datos ahora solamente una observación se le llama punto de datos por ejemplo acá solo una observación por ejemplo esta primera en el año 2017 la agricultura ganadería silvicultura el aporte el aporte de productos agrícolas ganaderos y la agricultura de la caza y de la pesca en 1917 llegó a 34.000 millones 382.000 .8 quetzales este es un punto de dato y todo esto es un conjunto de datos todos los datos están acá es un conjunto de datos bien ahora estos datos los datos pueden ser cualitativos o cuantitativos los datos cualitativos se les llama también atributos dice sobre ellos no se construye una serie numérica más bien indican cualidades u orden cualidad de suborden por ejemplo si nosotros preguntamos en el cuestionario el sexo masculino femenino y hacemos un cuadro los estudiantes entrevistados lo ponen por semestre primer semestre segundo semestre hombres mujeres segundo semestre cuarto semestre hombres mujeres pues es decir hombres esa esa diferenciación en hombres y mujeres es un dato cualitativo un dato cualitativo ahora los numéricos que ya cuando se da cuántos hombres y cuántas mujeres cuántos ya es cualitativo pero la división en hombres y mujeres es cualitativo ahora el sexo de las bueno el nivel de escolaridad también es cualitativo porque es orden desde el primero segundo tercero cuarto bueno ahorita nos tocaría segundo cuarto sexto y octavo esa división en en semestres es de orden cualitativo ahora cuantitativo los cuantitativos dicen que admiten una escala numérica de medición y los datos cuantitativos se expresan en un número compañero fíjense entonces por ejemplo e incluso hasta hasta algunas variables pueden expresarse de las dos maneras en forma cuantitativa o en forma cualitativa por ejemplo por ejemplo las personas que miden entre menos de 1.50 podemos llamarle bajas las que miden de 1.50 a 1.65 podemos llamar medianas y los que miden de 1.65 para arriba les podemos llamar altas entonces eso alto mediano y bajo aquí son datos de carácter cualitativo cualitativo ahora simplemente estamos dando números la estatura 1.61 cuantitativo 1.80 cuantitativo 1.75 cuantitativo esa es la diferencia dice que los cuantitativos o numéricos admiten una escala numérica de medición son números ahora estos datos cuantitativos fíjense bien jóvenes estos datos cuantitativos pueden ser continuos o pueden ser discretos pongan la atención a eso porque en estadística mencionan eso que son datos discretos son datos numéricos discretos qué quiere decir eso discretos cuando son continuos en primer lugar en continuos normalmente fíjense jóvenes que se aplican en las mediciones por ejemplo aquí está la estatura normalmente las personas tienen entre uno y dos metros puede haber una gran cantidad de de datos intermedios de posibilidades intermedias muchos entre uno y dos entonces estos se llaman datos continuos son datos que se expresan con números decimales acá o infracciones estos se llaman continuos por ejemplo los terrenos también son datos continuos porque casi no hay terrenos que tengan exactamente 35 metros 36 sino que entre 35 y 36 hay muchas posibilidades entonces se le llaman datos continuos y entonces los discretos pues dice que cuando estas posiciones intermedias carecen de sentido la variable se modifica asaltos entre un valor y otro es asaltos entre un valor y otro no en forma paulatina por ejemplo la cantidad de hijos de una familia es 1 2 3 4 5 pero no puede haber 3 y medio 4 y medio la cantidad de alumnos de una sección son datos discretos entienden no hay no hay así como nos salía ya 1.8 no puede ser porque son datos discretos o es 1 o son 2 o son 4 o son 5 se expresan en números enteros no en decimales ni en fracciones en números enteros esos son los discretos bueno fíjense que las notas de ustedes son datos discretos o es 60 o es 61 pero no hay 60.5 60.25 si es 60.5 ya es 61 entonces o es 60 o es 61 o es o es o es 10 o son 15 pero son datos son datos son números enteros estos son los discretos bueno ahora vamos a establecer la diferencia entre parámetro y estadístico pongan la atención aquí es un poquito difícil esa distinción no es tan fácil dice que un parámetro es la medida o dato que se obtiene sobre la población los datos que se están obteniendo es sobre todos los elementos de la población entonces la medida que se obtiene también con esos datos es un parámetro que saca el promedio de notas de todos los estudiantes del segundo semestre y el segundo semestre es toda nuestra población entonces ese promedio es un parámetro pero si se toma en cuenta solamente la muestra el dato o la medida que se obtiene de la muestra se llama estadístico es un estadístico y quiere decir que que se refiere solamente a la muestra si hablamos de parámetro se refiere a toda la población esa es la diferencia solo tratemos de que se nos grave esta diferencia bien aquí tenemos los elementos de un cuadro estadístico veamos acá uno cuadro estadístico aquí tenemos un ejemplo es el que está en el libro miren pues las partes de un cuadro estadístico fíjense que los cuadros estadísticos nos permiten analizar el fenómeno el comportamiento del fenómeno con ver con ver el cuadro van a ver más adelante ya los datos en un cuadro estadístico como cambia la presentación ya nos nos ayuda a interpretar el comportamiento del fenómeno pero un cuadro nos tiene que ilustrar de qué se trata todo lo todo lo esa cantidad de números que está ahí nos tiene que dejar bien claro de qué se trata esto entonces fíjense que un cuadro estadístico lleva primeramente el encabezamiento lo que está aquí con letras en negría es el encabezamiento fíjense que aquí aquí este encabezamiento nos dice primera fíjense nos tiene que decir el dónde este no lo tiene porque todos los cuadros estos son de Guatemala entonces como que el Banco de Guatemala lo puso ahí sin poner Guatemala pero cuando son varios países tenemos que identificar de dónde es y yo diría que mejor lo pusiéramos no lo poner aquí porque esta es una esta es una imagen no me permite entrar ahí pero mejor le ponemos aquí Guatemala punto producto interno bruto ahí está más claro todavía el dónde y el qué dónde en Guatemala producto interno bruto ahora que ya vimos el producto interno bruto en esta economía ahora también nos indica el cómo dice que es por el origen de la producción el cómo aquí nos dice también el cuándo año 2016 2017 todo eso nos aclara de qué se trata el cuándo e incluso tiene una nota entre paréntesis que se le llama nota de encabezamiento es muy importante nos dice que aquí estos datos son a precios constantes constantes y el año base es el 2001 el año de referencia es el 2001 ahora ya se presenta con año de referencia 2013 fíjense bueno todo esto es el encabezamiento este es su título mire producto interno bruto que nos dice el qué ahora en el cuerpo del del cuadro tenemos lo siguiente aquí ya está la primera fila que se le llama casillero de encabezados aquí nos ponen los conceptos nos dice de qué variable se trata y aquí son las actividades económicas se pone esa variable se pone aquí en la llamada columna matriz que es la primera de la izquierda cuando nosotros pasamos estos datos a una gráfica esto nos sale esta primera columna nos sale en el eje horizontal todo gráfica tiene un eje horizontal y tiene un eje vertical entonces estas las siguientes dos columnas nos salen acá en el eje horizontal se llama eje x y este se llama eje este perdón este horizontal negro es el eje x y este es el eje y pero identificamoslo con eje horizontal y eje vertical aquí nos van a salir esta primera columna y aquí estos otros datos bueno miren pues jóvenes entonces esta primera columna también se le llama columna matriz y aquí están ya los aquí son datos numéricos los que se expresan ustedes ven tienen punto decimal como tienen punto decimal como se le llama jóvenes serán datos continuos o serán datos discretos continuos licenciado datos continuos exactamente son datos continuos bueno aquí está el aporte de cada actividad económica en cada año ahora todo este es el cuerpo del cuadro acuérdate que está dividido en columnas y está dividido en filas ahora vean acá al en al al pie del cuadro se hacen anotaciones que nos aclaran también cómo están presentados los datos por ejemplo acá tiene una llamada una p con una diagonal aquí le aclaramos qué quiere decir esa p con diagonal quiere decir cifras preliminares aquí al pie del cuadro se llama nota al pie ahora todo cuadro debe llevar su fuente esto es indispensable todo así como hay anotaciones APA los cuadros deben llevar su fuente y eso también lo indica el manual de publicación los cuadros tienen que llevar su fuente a veces hay datos importantes en unos cuadros no sé de dónde los obtuvieron y vamos a la fuente y sucede que no tiene fuente entonces son baratos que no valen nada no podemos utilizarlos lastimosamente y es una lástima a veces son datos importantes pero no tienen fuente son datos a poco esfuerzo hay que poner la fuente bueno aquí la fuente es el banco guatemala fuente dos puntos banco guatemala esto es lo más importante del cuadro estadístico ahora ya entramos propiamente a la a las pasos de la estadística la parte práctica de la estadística lo demás casi fue una lo anterior fue como una base teórica aquí entramos ya a sus fases y la primera fase son tres fases fíjense la primera fase es la recolección de datos y prácticamente desde que comenzamos a ver el muestreo ya estamos abordando la recolección de datos luego la segunda fase es la ordenación clasificación y tabulación de la información y la última y tercera fase es la obtención de medidas subanálisis e interpretación bueno entrémosle entonces a la primera fase que es la recolección de datos fíjense que los datos pueden venir de del campo de fuentes directas o reales como dice aquí o bien pueden venir de registros anteriores de registros que se encuentran en documentos ya sea documentos físicos o documentos virtuales pero son fuentes indirectas y pueden ser también de fuentes directas como les dije para obtener fuentes directas aquí utilizamos tres técnicas una es la observación la otra es el cuestionario y la tercera cuáles compañeros la entrevista la entrevista muy bien como esos que los contestaron se ve que están atentos a lo que están las clases muy bien compañeros vamos a ver cuántos hay aquí en clase hay ahí faltaba uno hay 93 no están ni los 100 bueno fíjense pues jóvenes fíjense que esto es importante la forma de fíjense lo que dice la forma de obtener la información original de las unidades de análisis que componen el universo o la muestra voy a poner aquí esta por investigar puede ser efectuada a través de un censo o una encuesta o un registro administrativo por estas tres cosas que es el censo dice que es una forma de recolección de datos mediante la cual la información se obtiene de la totalidad de elementos que componen la población o universo bajo estudio censo fíjense que los censos más famosos más conocidos son los censos demográficos económicos tropecuarios como el censo que acaban de pasar en el 2018 y en un censo se pide información a todos los hogares del país a todos y cuando los censantes pasan a una o empadronadores se llaman también los que pasan un censo los empadronadores pasan a un hogar y no encuentran a ningún informante dejan una ceñita y van a que no está todavía censada y vuelven a regresar entonces se pide información a todos los elementos de la población eso es una cosa la otra es que fíjense que la población o el universo no necesariamente es todo un país puede ser una circunscripción de gráfica más pequeña bueno dice que mira aquí hay una de las condiciones dos condiciones de un censo universalidad todos los elementos simultaneidad pues tiene que abarcar cierto periodo cierto periodo de tiempo ya determinado previamente antes y después los datos no nos sirven tienen que ser durante un momento determinado el censo dice que es como una fotografía que se toma a la población simultáneo ahora lo que les decía no necesariamente a todas las unidades de todo un país sino que puede ser una población más pequeña una cobertura geográfica más pequeña por ejemplo nosotros fíjese bien nuestra población en este trabajo que vamos a realizar puede ser toda la facultad puede ser una población más pequeña por ejemplo cuarto y segundo semestre puede ser aún más pequeña segundo semestre yo creo que es la más pequeña que podemos optar segundo semestre cuando le pedimos información a toda la población nosotros decimos en nuestro plan o nosotros ya decidimos que nuestra población es el segundo semestre entonces si vamos a pedir datos de toda la población es a toda la población vamos a suponer que el segundo semestre esté compuesto por tres mil quinientas unidades le pedimos información a las tres mil quinientas unidades y a esta actividad de pedir información a toda la población se le llama censo este es un censo pero como nosotros tenemos poco tiempo es un trabajo pequeño tenemos contamos con pocos recursos vamos a realizar no vamos a pedir información a toda la población vamos a fijar una muestra y creo que nuestra muestra va a ser de 20 estudiantes solamente ahora que usted bueno si va de 20 estudiantes licenciado para que nos alcancen todas las secciones del segundo semestre para todos los grupos de mis cuatro secciones también unos 20 con 20 creo que va a ser suficiente sí sí señorita yo tenía una duda sí yo tenía una duda respecto a eso yo tenía entendido que el cuestionario lo aplicaríamos a la población de estudiantes de verdad y formular también una entrevista para personas en específico en este caso como docentes también tenía otra duda respecto a esto del cuestionario voy a formular otra vez la pregunta es en el cuestionario pueden ser tanto preguntas abiertas como cerradas o mixtas también verdad uno como yo estoy en este momento diciendo que nuestro tamaño de muestra va a ser de 20 el de entrevistas es mucho más pequeño aquí vamos a recoger criterios ahora a mí me dicen las formas de pregunta mirejones vayan a su libro ahorita ahorita deben estar ustedes precisamente en la fase de leer de leer su su porque tengo de leer su su tema de la observación el cuestionario la entrevista miren pues jóvenes el cuestionario tiene diversas formas de preguntas o clases de preguntas tan aserradas dicotómicas politómicas estas zonas de filtro se asignó curso del primer semestre como aquí vamos nos interesa el primer semestre si respondió sí siga contestando los demás este es filtro control con con las normas zapa si dice que sí entonces se le sigue preguntando sobre las normas zapa estas son preguntas de estas son las formas de preguntas me está preguntando qué preguntas pueden poner estas son estas son subjetivas considera usted que que aprende bastante en línea cómo cómo es su aprendizaje en línea es alto bajo muy bajo por ejemplo estas son subjetivas y estas son objetivas ya pidiendo datos por ejemplo y aquí aquí hay un ejemplo muy parecido a lo que ustedes van a hacer aquí hay formas de preguntas entonces yo les aconsejo lean humberto leanme 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 ahorita precisamente estamos en esa fase de lectura ustedes ven en su cronograma del 9 al 10 les puse lectura de la técnica de la observación del cuestionario de la entrevista entonces ahí también aquí también hay un modelo de entrevista sí sí compañero pues ustedes tienen que determinar su tiene que determinar su población ustedes deciden si es segundo semestre así segundo semestre ponen ustedes en su población ponen segundo semestre y no ponen jornada quiere decir que son las tres jornadas si ponen semestre jornada vespertina y jornada nocturna esa es su población solo esas dos de manera que eso va a depender de qué población determinen ustedes aquí en su metodología esto eso tiene que y sobre y entonces si ustedes dicen que es el que es el segundo semestre es sobre las tres jornadas si ustedes ponen segundo semestre jornada despertina y nocturna es sobre las dos y se pone segundo semestre jornada despertina es solo sobre la despertina o sea que ustedes mismos van a van a ver cuál es su relación ahí tienen ahí tienen margen de libertad de determinar el tamaño de su población y por lo tanto los elementos de su muestra se van a ceñir a esa población me comprendió compañero no es que no le quiera contar sino que ustedes tienen ese margen de decisión pero está bueno que me pregunten compañero está bueno que me pregunten bueno entonces se les decía que nuestra muestra nuestra muestra va a ser de 20 gente y como vamos a pedir información solo sobre 20 nuestra actividad se llama encuesta miren lo que dice aquí es un procedimiento de recolección mediante la cual la información se obtiene de un subconjunto o muestra de elementos del universo en estudio por supuesto esa muestra nos va a reflejar el comportamiento de toda la población pero nosotros vamos a pedir información sobre la muestra y como es solo sobre la muestra nuestra nuestra actividad se llama encuesta y entonces vamos a aplicar un cuestionario a esa muestra que son 20 estudiantes ahora la entrevista ya es a menos ya hay gente que conoce más algunos compañeros que sepan de 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 pedagogía también a compañeros que sepan que manejen la tecnología nos pueden dar bastante información sobre esto o catedráticos puede ser un catedrático dos catedráticos las entrevistas pueden ser dos cuatro pero son menos es gente que nos pueda dar criterios importantes para nuestro trabajo bueno una tercera forma de obtener datos no es de una forma directa con los elementos de la muestra o de la acción sino puede ser de documentos que podemos obtener en las oficinas en en las bibliotecas o en el internet por ejemplo en este momentito en este momentito ustedes pueden darse cuenta ah bueno pero los dos son cómo cómo está el comportamiento de las notas de los estudiantes si consiguieran algunas notas de las clases presenciales y ven las las notas de las clases en línea hay mucha diferencia mejor hay hay bastante diferencia pueden investigar eso en procesamiento de datos les pueden dar algunos algunos resultados cuando se recibían clases presenciales y esos jóvenes los profesores también tienen por ahí registros bueno eso nos da una idea de cómo han cambiado ahora también hay que hay que ver si 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 eso si esos resultados significan también un mejor aprendizaje eso también había por eso están en las preguntas las preguntas ustedes van a plantear que son básicamente sobre esto por estas cosas disponibilidad de los estudiantes de tecnología disponibilidad de internet de 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 teléfonos facilidad o dificultad para acceder a las plataformas o a las clases no todos tienen la misma facilidad el año pasado una compañera me decía que 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 unos estudiantes van ahí con ella a la hora de clases y a otros ella les grababa la 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 clase grababa la clase para y después se las pasaba a los compañeros el costo de la de las TIC los medios que utilizan los profesores la habilidad de los profesores para manejar las TIC resultado en el aprendizaje de los estudiantes no solamente en las notas sino en el aprendizaje pero que que cuál es el criterio que los estudiantes tienen eso es lo que ellos piensan que prefieren los estudiantes virtual o presencial con las tareas que los profesores los criterios que los estudiantes tienen acerca de las tareas también de los de los exámenes y los criterios que tienen los estudiantes acerca de la necesidad de un cambio de metodología voy a poner eso acá ven ustedes y luego recomendaciones también que los estudiantes pueden hacer bueno ven aquí tenemos esta es una esta es una guía bastante detallada creo yo les puede les puede servir bastante hay que leerla bien jóvenes porque hay incluso algo que deben de tener muy presente es esto miren en la guía en la guía que van cumpliendo estos este cronograma y sobre todo los los coordinadores tienen que ver que se vaya cumpliendo esto miren tiene una gran responsabilidad a los coordinadores de grupo ellos son los directores de orquesta bueno ahora ya entramos a la fase de la estadística jóvenes jóvenes ya propiamente a la primera a la primera a la primera fase que es la recolección de datos veamos ya nuestra recolección de datos ya que pueden tenerlo también de documentos y normalmente cuando se recogen los datos se obtienen de una forma desordenada por ejemplo estos datos se obtuvieron de una un acta de evaluación como las actas son bien largas miren ustedes tienen incluso varias páginas en el nombre el carnet nombre resultado o varios resultados pero me interesa lo último la nota final esto me interesa ahora para que para en esta en esta media página pues yo hice un una tabla con siete con siete columnas y quince filas y aquí metí todos aquí puse aquí los resultados en columna y terminé aquí porque se los tengo quince seguí aquí según el número de carnet seguí aquí seguí aquí seguí aquí seguí aquí hasta que llegué al último sacó cuarenta y dos puntos bueno ahora estas notas se van a convertir en la variable de nuestro estudio estas notas de estadística descriptiva aquí ustedes ven el cuadro tiene lo que tiene cuadro como ven aquí solo tiene cinco no tiene número no tiene signo de numeral solamente cinco también puede decir tabla se utiliza mucho la palabra tabla del qué qué cosa también qué cosa resultados del primer semestre del cuándo y cómo está acá en esta en este título universidad de distancia estadística descriptiva resultados del primer semestre año 2017 notas sobre cien bueno ahora aquí ya ya tenemos ya recolectamos los datos los tenemos en este cuadro ahora ahora miren jóvenes ahora ya nos toca ordenar los datos una forma de ordenarla de ordenar los datos es en excel que queda más fácil y también se puede hacer manualmente veamos en excel o excel no sé cómo le ven ustedes miren pues aquí tomé lo que hice aquí fue tomar la primera columna de este cuadro y la pasé para esta hoja electrónica 15 aquí tomé la siguiente acá y la pasamos para ti vamos a la siguiente y así todas fíjense bueno todas las columnas las pasamos para acá luego las ordenamos aquí esta esta es la ventaja de la tecnología bajona que todo se hace más fácil todo se hace más fácil pues venimos a datos ordenar datos ordenar por x dice aquí hasta la x por x no por f sino por x y aquí lo tenemos y ya nos salen nuestros datos ordenados miren jóvenes y tal 33 aquí como esta es nuestra variable dat que son las notas del primer semestre de nuestra variable en un cuadro estadístico la variable la podemos representar con una letra x y el número de estudiantes que sacó cada nota lo podemos representar con una f que quiere decir frecuencia y entonces así este 33 pues sólo un estudiante la obtuvo al 37 1 al 39 1 el 40 miren bueno puede ser que más lo que pasa que no pasamos todos los datos pero suponiendo que estos fueran todos entonces aquí salió dos veces miren y aquí lo que podemos hacer es cortar nuestro cuadro ya pusimos que el 40 está dos veces venimos y eliminamos esa fila que sólo necesitamos un 40 que apareció dos veces 42 apareció una vez el 44 está dos veces miren entonces ya eliminamos ese 44 y así sucesivamente le vamos poniendo la frecuencia a cada aquí nos faltan nos faltan más columnas no está completo el cuadro pero este es un ejemplo como podemos proceder y también lo podemos hacer de forma manual por supuesto de forma manual de forma manual la cosa más complicada cómo hacemos de forma manual pues aquí no nos ordena la máquina aquí ordenamos nosotros los datos buscamos cuál es el más dato más pequeño y resulta que es en todo este cuadro que ustedes buscan aquí y el más pequeño es el 33 aquí cuando ya lo localizamos lo agotamos ponemos una raíta ahí lo achuramos ahí le pusimos una seña buscamos en todo el cuadro a ver si no hay otro 33 en cejones no hay entonces venimos y colocamos en un cuadro el 33 y le ponemos aquí uno volvemos a nuestro cuadro inicial cuál es el siguiente número el que le sigue al 33 en forma 37 37 cuántas veces aparece el 30 bueno una vez de una vez lo agotamos buscamos buscamos si no hay otro 37 no hay entonces venimos en nuestro cuadro siguiente y le ponemos no está usted no no está acá porque no me sale aquí otra cosa no acá eso ponemos 37 y también le ponemos que una vez está el 37 regresamos otra vez a nuestro cuadro compañeros y así sucesivamente vamos a nuestro cuadro llamamos 33 y 37 buscamos el que sigue que es el 38 le ponemos acá lo agotamos buscamos si no hay otro 38 aquí hay otro 38 el 38 está dos veces entonces venimos en nuestro cuadro y ponemos el 38 y le ponemos dos veces y así seguimos con todos los números hasta llegar al más alto que es el 87 este es un procedimiento muy lento tedioso es mejor hacerlo aquí en en excel rajones y ya tenemos aquí nuestros datos ordenados en este cuadro ya que ya se hizo todo el proceso este cuadro que tiene aquí la variable x aquí le puse variable vamos a poner solo x y en lugar de aquí pues puse también frecuencia f es el número de veces que aparece cada nota lo ponemos acá este cuadro se llama oigan bien cuadro de distribución de frecuencias con datos no agrupados cuando trabajamos un cuadro de esto yo le voy a decir vamos a trabajar un cuadro de distribución de frecuencias con datos no agrupados que es este para comprobar jóvenes si lo hicimos bien sumamos todas esto miren aquí le aquí le le bloqueamos todo esto todo esto y luego le damos la fórmula de sumar y nos tiene que dar 94 bueno aquí aquí sería de sumar todas las 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 frecuencias y luego le damos autosuma aquí como no tenemos todo no va a salir muy poco pero aquí nos da 94 cuando le sumamos todo ahora nosotros debemos de cuadrar si realmente es 94 y como hacemos pues contamos contamos aquí los datos que hay fíjense que aquí hay 1 2 3 4 5 6 6 columnas de 15 filas cada una 6 por 15 son 90 y otros 4 que están acá miren son 94 de manera que estamos bien acá pero tenemos que hacer ese cuadro en cada tenemos que revisar donde nos faltó un número o donde contamos mal y ahí donde contemos arreglamos y nos tiene que dar 94 datos y ya tenemos nuestro cuadro de distribución de frecuencias aquí ya ordenamos nuestro dato y la distribución de cuentas aquí tiene el cuerpo del lado tiene su su casillero de encabezados su columna matriz su fuente su fuente este cuadro ya nos permite ver el comportamiento del fenómeno vemos que hay notas muy bajas pero pocos estudiantes sacaron notas muy bajas por acá pocos estudiantes también hay notas altas pero hay aquí las notas altas las sacaron más estudiantes miren ustedes dos dos no hay de uno de dos aquí ya comienzan de seis también nos podemos dar cuenta que la nota que más sacaron los estudiantes fue de 65 y alrededor de este 65 hay muchos estudiantes que sacaron notas desde 61 mil para arriba hay buena cantidad de estudiantes hasta aquí al 73 aquí lo que estoy haciendo es analizar el cuadro que no se trata solo de presentar el cuadro ponen cuadro tal y lo dejan ahí no hay que hacerle hay que hacerle su análisis miren entre 61 y 73 hay una buena cantidad de estudiantes no no lo logré ahí como se llama bloquear casi entre el 61 y el 73 buena cantidad de estudiantes se concentran acá pues esto nos permite analizar analizar el cuadro así como estaba acá no podemos analizar absolutamente nada ya ordenado sí y en un cuadro de distribución de prevención ya es un cuadro útil para nosotros ya es un cuadro estadístico con sus diferentes requisitos bueno nos quedamos aquí nos llegó la hora seguimos con la estadística el próximo día de clases y yo me despido de ustedes si no tienen nada que plantearme aquí nos quedamos feliz tarde muy buena feliz tarde feliz tarde feliz 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 fin de semana Alix